Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo estamos un día más en juegos de la cripta estamos en Criostasis, justo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior si recordáis habíamos atravesado esta zona venenosa aquí abajo, veis y habíamos llegado siguiendo aquí a unos personajes hasta esta puerta que ya vimos en el capítulo anterior que presumible tiene pinta de ser el puente y nada, por aquí es por donde vamos a continuar vamos a echar un vistazo, voy a sacar el cañón de agua que esto lo veo yo muy grande todo ha dado un frío aquí de la hostia coño Capitán, abra la puerta, ¿qué pasa? A toda máquina Ah, está aquí Mira, radio que ligamos ¿Dónde está? ¿Se lo ha entregado ya? Él dice, a ver, ahí va Bueno, bueno, quieto, quieto, quieto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No era lo que quería Coge el timón, el marco es suyo La ha disparado, tío No gira Creo que la ha disparado La palanca está atascada, no puedo moverla Ayuda, la palanca está atascada Sala de máquinas, atrás toda Ya no seré tenedos, es peligroso Está atascado, vamos, atrás toda Le formo un consejo de guerra Atrás toda Creo que la ha disparado, el capitán Yo soy el capitán Sala de la sala de máquinas Protección activada Pero no podemos pararlo Hagan algo rápido Calma, no hay necesidad de ir con prisa Se pondrá en marcha inmediatamente ¿Y cuánto tardará? No lo sé, es un proceso automatizado Salgamos de aquí Para ir a dónde, ¿y la tripulación? Ya se las apañarán Prepara el helicóptero Sin permiso del capitán No podemos, señor Te ayudaré Lo haremos juntos Nos vemos arriba en diez minutos Echa tu pan sobre las aguas Que después de muchos días Lo hallarás Espere Está diciendo algo No, no oigo nada El capitán Lo han quedado tieso y se lo llevan Ahí se ha liberado Mira Se ha liberado la puerta por aquí Hay una nota Pues Ya sabemos cuál es el camino Su corazón ardió con la llama del deseo Por salvar a su pueblo Por guiarlo hasta un lugar más seguro Y sus ojos Empezaron a brillar con los destellos de ese fuego Pero al ver esos ojos tan brillantes Los demás pensaron que se estaba enfureciendo Y no tardaron en ponerse a la defensiva Como si fuesen lobos A la espera de que se iniciara la pelea Me voy a morir Al instante empezaron a rodearlo Para que le resultase más fácil atraparlo y matarlo Me voy a congelar, tío Al que se cuenta de sus intenciones El fuego de su corazón se avivó con más fuerza Alimentado por la pena que sentía al verano Creo, eh Me voy a morir, tío Vámonos Joder, menos mal He llegado justito, por un pelo Bueno Vamos a ver Necesito calentarme aquí Necesito calentarme Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes de que vengan los días malos Y lleguen los años en los que digas No encuentro en años felicidad Antes que se oscurece el sol La luz, la luna y las estrellas Y vuelvan las nubes tras la lluvia ¿Qué pasa? ¿Por qué no carga nada aquí? ¿Por qué no me carga la vida aquí? En estas grietas Ahí se lo llevan Al capitán Tronco Se lo han cargado Vale Vale, pero ¿Por dónde, tío? ¿Y por qué no me carga aquí la vida? No carga nada, tío ¿Por dónde voy? Por aquí no Cuando tiemblen los guardas de la casa Y se encorven los guerreros Separen las moledoras por quedar pocas Se queden a oscuras las que miran las ventanas Y se cierren las puertas de la calle Ahogándose el son del molino Cuando uno se levante al canto del pájaro Y se embudezcan todas las canciones ¿Será así? ¿Habrá que hacer este recorrido así? No lo sé ¿Y ahora dónde, tío? Por aquí no ¿Por aquí? Tampoco Por arriba Tampoco Por aquí Ah, mira Por aquí me dejará También la altura da recelo Y hay sustos en el camino Florece el almendro Está grávida la langosta Y pierde su sabor la alcaparra Y es que el hombre se va a su eterna morada Y circulan por la calle los del duelo Ahí debe poner en cirílico La estrella de viento del norte El viento del norte Y ahora por aquí ahora, ¿no? Y sigo sin poder cargar vida, tío Fíjate lo que me queda, nada y menos ¿Y ahora dónde? Allí Antes que la cadena de plata se quiebre Se rompa un cuenco de oro El cántaro se quiebre junto a la fuente Se caiga la polea Dentro Del pozo El polvo Vuelva a la tierra A lo que era Y el espíritu Vuelva a Dios La grúa ¿Quién Lo dio? Un boquete ahí Este es el agujero de El agujero del reactor nuclear, tío Ahora habrá que venirse aquí, ¿no? Marca ahí arriba, en rojo Claro Ahí se lo están llevando ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa conmigo? Se ha olvidado de mí No me olvides No me dejes No me dejes No me dejes Y el bosque siguió cantando su melodía fúnebre Y el trueno retumbó Y la lluvia empezó a caer ¿Qué más puedo hacer por ellos? Gritó con fuerza Danco por encima de los truenos Y de repente Se desgarró el pecho Sacó su corazón palpitante Y lo levantó por encima de su cabeza Ahí va, ahí va, ahí va Era tan brillante como el sol Más incluso que el propio sol Y todo el bosque permaneció en silencio Iluminado por esa antorcha de amor verdadero El reactor La oscuridad se apartó de la luz Y cayó en las insondables profundidades del pantano Y en su estupor La tribu se quedó quieta y muda Como las piedras El valiente Danco Dejó vagar la mirada por la interminable estepa Se recreó con esta tierra de libertad Y soltó una orgullosa carcajada Luego Se desplomó sin vida Y sus seguidores estaban tan llenos de gozo y esperanza Que no advirtieron que había muerto Y que su intrépido corazón Aún estaba en llamas junto a su cadáver Pero uno de ellos se dio cuenta Y aterrorizado por lo que no comprendía Pateó con fuerza el corazón Una lluvia de chispas Se extendió por doquier antes de apagarse Bueno El reactor Hay que cogerlo Este es el agujero Debe ser el agujero del reactor ¿Y ahora qué pasó? Oye, ¿este quién es? ¿Kratos? Hostia, mira Está apartando la grúa ¿Lo que es, tío? ¿Lo que es, tío? Voy vos Ahora entiendo muy bien No sé qué hay que hacer aquí Bueno, bueno Tengo que disparar Pero no sé a quién, tío No lo entiendo, tío A ver Yo me escondo aquí Detrás del genio de la lámpara Este, ¿no? Toma A ver A ver Aquel de allí A ver Este Tengo que esperar Es como si cargara Digo yo Y no sé a qué más Tengo que ir Tengo de ahí De ahí ¿Por qué? Atrás de ahí Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Es raro esto, tío Es muy raro esto Tengo una aquí Aquí es algo raro, tío Se van activando los dedos La yema de los dedos, se ha ido a cuenta Pero no se come café A ver A veces estoy en lo cierto Primero, atizamos Ahí va Pero me quedo aquí ¿O no? No, 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 no Me quedo, me quedo aquí Me tengo que quedar dentro ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah, cerré! ¡Ah, zombies! Vaya ida de olla, tío Faltan 3 Una Todo, ya está, todas Que ida de olla, tío, aquí Esto parece aquí a Kronos Con el reloj ahí, tío Que ida de olla está La mano Arriba Que ida de olla, tío Joder Madre del amor, tío Que paranoia Ha molado lo de los rayos, tío Ha molado eso de Pero joder, yo que sé Muy raro ¿Quién será, tío? ¿El capitán es? No sé No sé quién será ¿Y ahora dónde me ha dejado aquí? Bueno A ver Estoy... ¿Dónde me ha llevado? El rollo este de los... ¿Y ahora qué es esto? Cuatro dedos ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Ahí va Se te ve cansado Tranquilízate Es inevitable Te alcanzarán Tarde o temprano Bueno Podemos entrar en este... ¿Qué coño de sitio es esto, tío? Un esquimar aquí sin rostro, en fin No sé Qué idea de olla, tío El barco Léelo Estoy contento No, de verdad ¿Qué esperabas? Eres como un dolor de cuello Los dos Sí, tú y eso a lo que llamas barco Mira, estoy cansado Eres un buen chico Pero no puedes jugar todo el tiempo Y esta vez no puedo ayudarte Vete Vete, por favor Oh Para allá Todo el mundo está harto de ti Nadie quiere verte Estamos aquí como de espectadores Se lo estaba buscando No he podido aguantar más Esta escena es la de antes de cuando entramos En la zona del reactor A ver Ah, mira, ahora podemos entrar en el... Aquí en el... Ahora somos nosotros El que estamos sentados Y algo tenemos que cambiar Y el barco en el juego estaba aquí Y ahora está allí Léelo Estoy contento Ahora No, de verdad ¿Qué esperabas? Eso es Lo estaba haciendo en mi tiempo libre Sentía la necesidad de hacerlo Aquí está Lo enviaremos al cuartel general Deja que lo desguacen Toma ahí Sí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pasa? Eh, eh, eh ¿Cómo puedo mover? Joder, chaval Vaya movida Eh, ostras El principio otra vez Pero lo que hay Hay gente ahora Sí Aquí hay gente Ahí va, ahí va Ahí va ¿Ya está, tío? Soy el capitán del rompehielos atómico Viento del Norte Bienvenido Es un hombre con suerte El hielo es tan delgado Que resulta muy fácil romperlo Bien, no perdamos más tiempo Vayamos al barco Hay un largo camino por delante Enviaremos a los perros A diferencia de nosotros Ellos siempre encuentran el camino a casa Seguidme Gritó Danco mientras seguía avanzando Aún sostenía el corazón en la mano Y gracias a él Iluminaba el camino Los demás le siguieron fascinados El bosque empezó a murmurar de nuevo Sacudiendo las copas de sus árboles Pero sus murmullos Fueron ahogados por el sonido de las pisadas de la tribu Todos andaban con audacia Hipnotizados por el milagroso espectáculo Que representaba el corazón en llamas Algunos perecieron Pero esta vez sin queja ni lamento Y Danco siguió guiándolos Con su corazón Aún resplandeciente Bueno Pues me parece a mí que Exacto Pues lo acabamos de terminar El juego Si señor Vaya un final más psicodélico Joder Bueno Pues nada Esto ha sido El let's play de Cryostasis El juego que hemos estado viendo En los juegos de la cripta Espero que os haya gustado verlo Tanto como a mí Jugarlo y enseñaroslo Y bueno La verdad que tengo que Una vez que lo he jugado Lo he terminado Tengo que decir que La verdad que Las notas que le atribuyeron al juego Hombre El juego no es tampoco un portento Pero Pero tiene una buena historia Y la ambientación es buena Tiene sus sustos Y bueno A mí me parece un buen juego Por lo menos yo he disfrutado mucho Yo he disfrutado mucho jugándolo Y espero Que vosotros También lo hayáis pasado bien Viendo este display Y nada Como habéis visto Pues parece ser que las dos Las dos historias Paralelas que Íbamos leyendo Las tarjetas Parece que al final Se juntan en una sola Aunque tengo dudas De la escena anterior El sitio ese de Cuando terminas la pelea Con el De los rayos ¿No? El círculo ese de rayos De al Disparando con las manos De colo Con los dedos De las manos Me sugiere Que haya posibilidad De que haya Más finales No lo sé Lo tendré que investigar Pero bueno En principio El final Si este es el único final A mí me ha parecido Un buen final Un Final Muy psicodélico Muy No sé Me ha gustado En el fondo Y nada Vamos a dejar ya El vídeo por aquí Os dejo con los créditos Del juego Y nada Como decía antes Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Por haber llegado hasta aquí Por el apoyo Que le habéis dado A esta serie Y a los juegos De la cripta En general Y nada De aquí a nada Desvelaremos Cuál será El próximo juego De la cripta Espero que La elección Que haga Os resulte Igual de atractiva Que esta última Estoy muy contento Con el apoyo Que le habéis dado La serie Y nada Me despido Y aquí Muchísimas gracias Por todo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Chao Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.